Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield, ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 5 de agosto de 2018. Tema Espíritu Texto de oro, Isaías Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Lectura alternada, Salmos Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Lección sermón leeré de la Biblia, Salmos Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ezequiel Vino a mí palabra de Jehová, diciendo Hijo de hombre, morando en su tierra, la casa de Israel, la contaminaron con sus caminos y con sus obras. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Y los esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos, y conforme a sus obras los juzgué. Y entrados a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, Y yo os tomaré de las naciones, y os reuniré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Mateo. Y he aquí. Había un hombre que tenía seca una mano, y le preguntaron para poder acusarle, diciendo, ¿Es lícito sanar en sábado? Y él les dijo, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un pozo en sábado, no le eche en mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es lícito hacer el bien en sábado. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Entonces salieron los fariseos, y tomaron consejo contra él de cómo le matarían. Mas sabiéndolo Jesús se apartó de allí, y grandes multitudes le seguían y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le diesen a conocer, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías que dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Romanos. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos también glorificados. Porque las criaturas fueron sujetadas a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que las sujetó en esperanza. Porque las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El Apocalipsis. Y me mostró un río puro de agua de vida, límpido como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la calle de ella y de uno y de otro lado del río estaba el árbol de la vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. El espíritu es lo real y eterno. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material. Él es espiritual. El espíritu es la vida, la sustancia y la continuidad de todas las cosas. Andamos sobre fuerzas, retirarlas y la creación forzosamente se desplomará. El conocimiento humano las llama fuerzas de la materia, pero la ciencia divina declara que pertenecen por entero a la mente divina, que son inherentes a esa mente y así las restituye a su justo lugar y clasificación. El espíritu y sus formaciones son las únicas realidades del ser. La materia desaparece bajo el microscopio del espíritu. El pecado no es apoyado por la verdad y la enfermedad y la muerte fueron vencidas por Jesús, quien demostró que eran formas del error. La vida y las felicidades espirituales son las únicas evidencias por medio de las cuales podemos reconocer la existencia verdadera y sentir la paz inefable que viene de un amor espiritual que le absorbe a uno por completo. Espíritu, sustancia divina, mente, principio divino, todo lo que es bueno, Dios, solo lo que es perfecto, sempiterno, omnipresente, omnipotente, infinito. Algunas veces Jesús llamaba a una enfermedad por su nombre, como cuando le dijo al muchacho epiléptico, espíritu, mudo y sordo, yo te mando, sal de él. y no entres más en él. Se añade que el espíritu, el error, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. Clara evidencia de que la dolencia no era material. Esos ejemplos muestran las concesiones que Jesús estaba dispuesto a hacer a la ignorancia popular acerca de las leyes espirituales de la vida. Estando el hombre real unido a su Hacedor por medio de la ciencia, los mortales solo tienen que apartarse del pecado y perder de vista la entidad mortal para encontrar al Cristo, al hombre verdadero y su relación con Dios y para reconocer la filiación divina. El Cristo, la verdad, fue demostrado por medio de Jesús para probar el poder del Espíritu sobre la carne, para mostrar que la verdad se manifiesta en sus efectos sobre la mente y el cuerpo humanos, sanando a la enfermedad y destruyendo al pecado. Para adecuarse a ideas inmaturas acerca del poder espiritual, pues la espiritualidad era poseída solo en grado limitado hasta por sus discípulos, Jesús llamó al cuerpo al que mediante el poder espiritual había resucitado de la tumba carne y huesos para demostrar que su propia sustancia era espíritu y que el cuerpo no era más perfecto a causa de la muerte ni menos material hasta la ascensión. Su exaltación espiritual ulterior. Jesús esperó hasta que el sentido mortal o carnal hubiese abandonado la creencia de materia sustancia y el sentido espiritual hubiese ahogado todo anhelo terrenal. La conciencia construye un cuerpo mejor cuando cuando la fe en la materia se ha vencido. Corregid la creencia material con la comprensión espiritual y el espíritu os formará de nuevo. Jamás volveréis a tener otro temor que no sea el de ofender a Dios y jamás creeréis que el corazón o cualquier otra parte del cuerpo os pueda destruir. Las indestructibles facultades del espíritu existen sin las condiciones de la materia y también sin las creencias erróneas de una llamada existencia material. Aplicando en la práctica las reglas de la ciencia la autora ha restablecido la salud en casos de enfermedades tanto crónicas como agudas en sus formas más graves. Se han cambiado secreciones se ha renovado el organismo se han alargado extremidades encogidas se ha devuelto la flexibilidad a articulaciones anquilosadas y se ha restaurado a su estado normal a huesos cariados. Pablo dijo andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tarde o temprano aprenderemos que las cadenas de la capacidad infinita del hombre las forja la ilusión de que él vive en el cuerpo en lugar de en el alma en la materia en lugar de en el espíritu. A menos que la armonía y la inmortalidad del hombre se evidencien más no estamos ganando la verdadera idea de dios y el cuerpo reflejará lo que lo gobierna ya sea la verdad o el error la comprensión o la creencia el espíritu o la materia por lo tanto vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz sea alerta sobrio y vigilante el camino que lleva a la comprensión de que dios es la única vida es recto y angosto es una lucha con la carne lucha en la que tenemos que vencer al pecado a la enfermedad y a la muerte ya sea aquí o en el más allá pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta del espíritu o la vida en dios el hombre mortal nunca podrá elevarse de los escombros temporales del error de la creencia en el pecado la enfermedad y la muerte hasta que aprenda que dios es la única vida la creencia de que la vida y la sensación están en el cuerpo debe ser vencida comprendiendo lo que constituye al hombre como imagen de dios entonces el espíritu habrá vencido a la carne el espíritu dios lo ha creado todo en sí mismo y de sí mismo el espíritu nunca creó a la materia no hay nada en el espíritu de lo cual se pudiera hacer materia porque como la biblia declara sin el logos el león o el verbo de dios nada de lo que ha sido hecho fue hecho el espíritu es la sustancia única el dios infinito invisible e indivisible las cosas espirituales y eternas son sustanciales las cosas materiales y temporales son insustanciales sintamos la energía divina del espíritu que nos lleva en vida nueva y no reconoce ningún poder mortal o material capaz de destruir cosa alguna la mente tiene dominio sobre los sentidos corporales y puede vencer a la enfermedad al pecado y a la muerte ejerced esa autoridad otorgada por dios tomad posesión de vuestro cuerpo y regid sus sensaciones y funciones levantaos en la fuerza del espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien dios ha hecho al hombre capaz de eso y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por mary baker eddy la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne una regla para móviles y actos ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera con fraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado o Gracias.